Este es el itinerario del Papa para celebrar Semana Santa en medio de la crisis mundial. Jueves Santo, 9 de abril. Este es el día en el que se recuerda la última cena del Señor. La misa se celebrará en el Vaticano a las 6 de la tarde, hora Roma. Habitualmente, el Papa se dirigía en la tarde al lavatorio de pies en una prisión romana. Sin embargo, este año todo será desde el Vaticano y a puerta cerrada. Viernes Santo, 10 de abril. Tradicionalmente, en el Viernes Santo el Papa oficia una misa de celebración por la pasión del Señor y la adoración de la cruz. Posteriormente, en la noche se dirigía al Coliseo Romano, en donde hacía parte del Día Crucis. Este año se hará en el patio frontal de la Basílica de San Pedro. Sábado Santo, 11 de abril. En este día se suele celebrar la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en horas de la noche. La bendición del fuego se llevará a cabo en el atrio a las 9 p.m. hora Vaticano. Posteriormente, darán paso al ingreso procesional con el Sirio Pascual. La diferencia es que este año no podrán asistir las 20.000 personas que llenaban la Basílica. Domingo de Resurrección, 12 de abril. Este es el último día de la Semana Santa. El Papa Francisco concluirá celebrando una Eucaristía a las 11 de la mañana hora Vaticano. Al finalizar, impartirá la bendición Urbi et Orbi. Pero, ¿qué significa esa bendición? Traducidas del latín, estas palabras significan a la ciudad y al mundo. Es la bendición más solemne que puede imponer el Papa y solamente él tiene la potestad de hacerlo. La bendición Urbi et Orbi se otorga solamente dos veces al año. Una de ellas en Navidad y la otra en el Domingo de Pascua. Sin embargo, este año se hizo una bendición adicional por la situación que se vive en el mundo entero. Este hecho fue insólito, ya que nunca se había visto al Papa impartir una bendición en una plaza totalmente vacía. En un recinto en el que podrían haber 20.000 personas, solamente se encontraba él y otra persona que lo acompañaba durante la oración. El Papa invitó a todos a participar de manera espiritual a través de varios medios de comunicación que transmitieron el hecho en vivo. Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi y además de eso le añadió la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. ¿Y qué es la indulgencia plenaria? Consiste en el perdón de los pecados que una persona haya cometido. Este perdón es otorgado por la Iglesia Católica y se necesitan tres condiciones para cumplirla. Confesión de los pecados, recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. Según el Vaticano, esta oración queda a elección de los fieles, pero se sugiere un Padre Nuestro y un Ave María. ¿Qué opina de los cambios en la Semana Santa de 2020? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!